Queremos aclarar cosas con ti, porque vos estás involucrado en muchas situaciones y la Araceli me ha preguntado a mi si es cierto o si no es cierto, yo le digo de que la verdad es que si le digo yo, de lo que andas diciendo, o no te dijo a vos ayer ¿Quién era más huevona de las dos? Dijo yo que la Araceli. ¿Y usted qué dijo? Yo dije que en la guambada. ¿Lo dijo todo eso allá o no? Ella dijo yo, no sé como ella, que ella le mandaron para esto, le mandaron para esto. Ella acá tenía a que la mantenga la ayuda. Que usted se va a sacar a la venta para que la gente le mande el dinero, dijo la María. Yo no miento, ahí está Titi que le dije que así dijo. Es que le mandaron para papas, le mandaron para granizadas, le mandaron para las naranjas. Nada se ha visto porque es una huevona, por lo menos yo no, porque no me han enviado. Y ahí está la decisión. Y también como Titi dijo, a la María no le gusta la venta. Y dije, ¿por qué va a decir yo si sí me gusta o no me gusta? Porque imagínese. Si te manda alguien que vives una venta, ¿lo sé? No sé todavía. Pero tampoco, la Araceli puso eso y no sé qué tiene. ¿De qué va a Araceli? Sí. Y de última vez, cuando terminó el video, dijo, ah sí es cierto, la Araceli es huevona, dijo el Titi. Ella no hace nada. Ah, pero... Y no hago nada que no le lavo su ropa o sus zapatos. Igual que... Es que le dijo... De la venta, no sé nada. Ajá. Que era huevona. No, pero te mandaron a quitar la carpeta a mí. No, que... Igual que yo, dijo, fue la María. Que la María, si bien que usted solo estaba haciendo por la venta. Pero él no. Una venta de púsate, yo voy a poner yo a vos. Y aquel comenzaba a... Es que mirá. Pero... Ya le habló de la Araceli. Sí, yo no es la María. Por eso yo no iba a ser igual como la Araceli. Porque imagínese yo... ¿Igual de qué? Igual de... ¿Cómo se llama? De... No, vos dijiste pues... Ahorita... Y solo dijo... Solo está para la venta. Dijo, para que le manden más remesos. Dijo. Porque ella... Porque usted está teniendo a que le manden. Ella no había querido poner venta. Ella no había querido poner venta. Ella no me gusta. No me gusta. No me gusta la Araceli. No es mentira. Ahí estaba Tizi. Sí. Es que no estoy negando eso. Vaya. Vaya. Yo no estoy negando eso. Vaya. Por eso yo le dije que yo no iba a hacer... Porque Titi dijo, te voy a poner una venta. Y si a mí no me gusta la venta, tío. Yo una vez lo digo, no me gusta. Pues ahí cuando yo se sigue. Vaya. 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 La venta, tío. La venta, tío. La venta, tío. Y después lo deja ahí. Y después los sacas debajo de la cama los tiene. ¿Quién? Tengo los puestes. Ah, pero la María dijo que debajo de la cama los tiene. Los puestes, porque ahí debajo de la cama. No se pueden cambiar. Lo que dijo fue que usted tiene la venta de cuentas porque es más fácil. No va a hacer nada. Pues sí, es más fácil. Solo se va a sentar a vender. Vestírtelo. Sí. Uno está ahí sentado, pero no está esperando que llegan a comprar. En cambio con la venta de granizar, usted tenía que hacer las cosas. Vestírtelo. Y no le gusta a usted. Cuando tenía su venta de apoyo, tiene que uno... Va, María. Hacer el apoyo y todo eso. Va, así dijiste, va. ¿De qué? Que la venta no se va a vender así debajo de la cama. Que vos dijiste que debajo de la cama los tienen y que la gente... Pues sí, porque imagínate, ahorita lo tuviera afuera. ¿Por qué? Claro. No, ellos también se venden. Ya vio que le dije que no. Imagínate, yo saco la venta. Mira, pues yo digo una cosa, es que le manden piso a la María, que acá hay una venta de pollo, ella no lo va a hacer. Pues no, porque a mí no me gusta la venta. Dos huevos igual, dos huevos. Pues yo me lo digo, pero a mí no me gusta. Yo prefiero mil veces. Es que una huevona no quiere que tenga otra huevona. Para trabajar y no hacer venta, como le he dicho a mamá. Yo para venta sí no sé. Sí, porque quemo hace el pollo. Igual se ve que quemó las papas, creo yo. El pollo quemó. Ajá. Va, no tiene suerte. No le gustan las ventas. Y a ti tiene que abrir también el huevón. ¿Por qué esto es huevón? Un huevón. Un huevón. ¿Por qué me haces huevón? Porque si, no te gusta hacer nada. Bien. Andaba trabajando ya. Bueno, me trae leña, no me trae nada. ¿Pero por qué no cocinaste? Pero si no le trae, ahí está huevón. Para que no cocinaste. Que cocine. Con tus patas. ¿Pero le compré un sitio? Ah, sí pues. Yo lo compré con mi piso, vos. ¿Pero si no le trae leña? Ahí está huevón. Si también huevón te trae. Ajá. Me gusta la realena. Los caballos. No, porque es un marido porque yo le piso. Pues sí. No, pero hay que aclararlo de una vez eso a Araceli lo que anda hablando la María. Porque tampoco no se hace. Hay idea de que abre todo. No, pero... Ahí va a ver el video. Pues sí, es que yo no lo estoy negando. Aparte cuando yo dije que no llegué. Pero si dijiste que lo tenía debajo de la cama, escondido los cohetes. Que de ahí... De ahí no se va a vender. De ahí no se va a vender. Y los cohetes se venden. Pero no debajo de la cama dijo la María. ¿Por qué? Porque nadie va a entrar aquí a comprar. Lo que paga es un cheque. Mire, aquí yo no voy a ponerme en contra de nadie ni a favor de nadie. Los cohetes ahorita son apenas las 11. No los puedes sacar. ¿Cómo los vas a sacar? Que fuera un negocio grande donde llegan muchas personas. ¿Vienen niños a comprar? A comprar. Me refiero a un establecimiento ya grande donde hay más personas. Y aquí se vende más porque saldea. Allá tienen una venta. Y la sacan de temprano. Vende. Y es que allá no hay mucha gente. Pues por eso. Porque ahí lo tienen enfrente. Capita. Hay que llevar hasta allá. Y vaya a Perú Salor. Y ahí hay solo una venta. Y no hay solo una venta. Aquí de cohetes. Hay más. Abajo del almendro está allá. ¿Y qué quieres que me vaya a San Paso? Lo que pasa es que para vender 5 o 15 quexales al transcurso del día mejor aquí venden más en la noche. Porque lo más alegre que compran los niños y todo eso ya es a partir de las 4 o 5 de la tarde. Porque ya está cayendo la noche. Está más fresco. Ya pues algunos ya vienen de trabajar y sacan a sus niños a comprar algo. Yo a las frescas con la venta y entro a la venta. ¿Por qué andan comprando? Ahorita es verdura y así como. Para el almuerzo ya. Para el 24, el 24 hasta las, casi a las 12 entre la venta. 11 y media entonces. ¿Por qué no quiere la Araceli esta, güey? Pues sí. ¿Para qué te vas a chuponear, güey? Vamos a ver. Tal vez uno está celosa la noche. Para la carne de arte. No. Sí, porque como la venta no es grande. La venta es pequeña. Es de una mesita apenas ahí. Y gracias a la suscriptora que le meto eso. No, yo no es que esté a favor, pero ahorita no trae cuenta estar allá abajo. Pero tal vez la Araceli los vende aquí con los niños. También el compro ahí. Por eso ella la Araceli ya no lo saca. ¿Cómo lo vende? Bien. Yo no lo saco todavía. Bien. De noche lo saco. Incluso ese día la vimos, papá, güey, con Roma. Vimos que ella ya estaba ahí sentada y tenía el titito amarrado. Sí. Porque ella ya estaba fresca. Sí, pues ya eran las cuatro, las cinco iban a ser ya. Pero la María quiere que la saque todo el día, dice. Ajá. Para que... Que mi madre está ahí a telecash. Es que tampoco le estoy diciendo que lo saque. Simplemente... No le acaba de decir. ¿Por qué no le da la venta? Fue ella que la saque ahí. No. Yo no quiero a venta. Pongamos que la María la mandaran así. No se va a estar... Porque está sentada ahí en el... ¿Quién está diciendo que queramos? No. 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 Pero bien querés a Titi. A Titi y para acá. Pues sí. Bien te le querés echar un tío. No. Mejor no es su aire, muchas gracias. ¿La María quiere pedir a Luis? Mejor servirme, mejor voy a comer aquí. ¿Sentate ahí? Pues sí. Vamos a sacar los piecitos aquí que tenga. Piecitos, mamá. Piecitos, mamá. Que sea usted. No es su madre la María. Es que la María está enojada porque no le di a chifuniel. Por acá le di a... ¿No le di a cuál? No le di a eso, el que gané yo. Ah, el ropero. ¿Para él, mi? ¿Yo para qué voy a querer decir? Para echar tu ropa. No, yo tengo el mío allá. Qué chiquitillo. Sí, que tiene que ser chiquitillo. Pero no dijo usted que ahí ya no le cabía la ropa. ¿Qué no ha dicho nunca él? Bien, no ese día ya. Ah, sí, yo tengo un pequeño pero no me cabe. Si me cabe, no te importa. Si quiero este grande, le dijiste a ti. No, porque... Ah, porque le di a los chupetones, que no estaba así. Bueno, acá. ¿A mí qué me importa? No. No. Si vieras allá cuando... No, hombre. Si vieras allá cuando se estaba hablando de él, me era el rizado. Ah, pero... Pa' que era otra cosa, animo que uno se puede... Pero ahorita está molesta. Para ver, ni que mi papá era así. Pero bien que le haces caso. ¿Vis, y tú cómo se cree que me va a gustarte? ¿Y a Lelo? Yo. ¿Y a Wick? Sí. Sí, te lo he dicho que no, es que no entiendes que no, burro, pero mira la serie, con que se cueste, bueno, no quiere decir nada, hasta con ti, creo que ella también, ya, ya, lo pensamos, bueno, como estamos entonces, este, nueve, nueve, vamos, vamos, vamos a aclarar, nosotros ahorita vamos a aclarar, después hacemos ese, tu trabajo fuera de, porque, mira, pues, Titi, cuando sea así, háblale primero a la Araceli lo que ella dijo, porque mira, ni ella sabía que estaba hablando, ¿sí sabía eso usted? No, yo no lo he dicho, para que la haya tratado de aguambar, y es que no le estamos diciendo a como ella lo dijo, y usted no va a dar cuenta ahí en el video, no, en el video estaba haciendo, no, en el video que él, Titi hace todo lo mismo, pero yo no ando haciendo nada para él, o ya me has visto algo malo yo, que estoy haciendo, en el video, no puedo jugar en cámara si lo haces, pues sí, como vas a pensar que, por ahí la, vos decides en el video, no, porque ahí se da cuenta la Araceli, en cambio ya jugar en cámara, así ya, o sea, preparar una cosa, no es cierto, lo que sucede María, vos enojado estás, ¿y yo por qué vos estás enojado? Por eso que voy a andar haciendo María, dame un beso, tienes ganas de mirarte, pero ¿qué anda diciendo? Va, un beso, cualquier actividad. ¿Vos quiere decir que le digas a la María, vos? Porque me gusta también. Mira aquí, pues sí. ¿Ya vio? Mira a Titi, se llama la María, porque así es. Enfrente, Araceli, pero no es nada, amoré. Lo que la María quiere que usted saque la venta allá, y en eso, que Titi esté aquí, y va a venir de este otro lado. Para acá. Como está hasta allá a la vuelta, él le está diciendo que va a estar la almendra. Será por eso. Tal vez. Tal vez por eso que tenga más tiempo dentro aquí. Ajá, ajá. Él lo está mandando hasta allá. Es para que yo tenga cámara. ¿Qué cámara no? ¿O Mario? ¿Roma? Ah, los cámaras. Los cámaras. De veras, ¿por qué no le va a decir a Roma que le puede arreglar uno a tus cámaras y la deja poner, pues? Ajá. De veras, ¿verdad? Sí, para que no entre la amarilla. Vaya, ah. Ah. La amarilla solo entra, mi permiso no pide. No, por tanto, ella está adentro. No, por tanto, ella está adentro. Porque yo no voy a ir a meter en su casa, ¿no? Y a reclamarle que es huevona todavía. Sí. Y diré que le dice a Wambá y que no saca su viento, tal vez. Que no se va. Y que busca la venta más fácil, donde no hace nada. Y ella le dice, papá. La amarilla sí es tremenda. Es tremenda. Ay, vos no. Yo no. Así como estás ahí, ven Dios. Todo más peor que yo. Tú te he hecho algo, te he agarrado, te he violado. Yo creo que ese día le quito la blusa. Ah, pero ese día la amarilla sabe por qué también. Yo fuera, yo fuera la amarilla, yo si me bajas a lo metiera a él. Es que él solo conmigo, pero ese día cuando se le quemó su gorra. Que yo había sido así, Dios capaz que me quita y la blusa me la quema todo. No, pero me tiene que pagar mi gorra. Pues sí. Pero mire, como ustedes se dió. Pero me tiene que pagar. Usted cree que no me va a pagar mi gorra. ¿Cuándo? 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 ¿El otro año se lo va a pagar? ¿Ahora? El lunes. El lunes. Hasta el otro. Va, el martes va a venir. No, hasta el otro. Termina este año que viene. Bueno, pues entonces vamos a ir a ver qué hacemos nosotros también. Porque ya ellas pues, pasas. Ya la Graciela dijo que iba a pedir cámaras. Porque dijo que le di a la boca y que es huevona, pues solo ustedes hablamos. ¿Algo más que le voy a decir antes de que vamos? ¿Y usted ha que hacer? No. ¿Algo más? Porque después se van a estar tirando ustedes. Entonces mejor vámonos, si no saben a decir nada, ¿no? No.